Bueno, estamos en comunicación con Juan Manuel Lucero, él es consultor en marketing digital, nos está escuchando y atendiendo desde Córdoba Capital. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Juan, contame, ¿cómo viste la campaña presidencial y sobre todo este último tramo cara al balotage en las redes sociales o lo que fue en la estrategia en internet por parte de los dos candidatos? Mira, en lo que hace a las redes sociales creo que ambos dos candidatos se dieron cuenta de que las redes sociales son hoy un ámbito de mucha visibilidad y por ello de alguna manera diseñaron cada uno su estrategia que en otras elecciones previamente, previo a este 2015, no lo habíamos visto de manera tan clara. O por lo menos que uno pudiera deducir de que atrás de esa estrategia había una idea de que de un modo u otro tratando de generar ese engagement o participación con la gente, eso pudiera derivar en intención de voto. En una opinión personal, creo que esa estrategia a la que siguieron ambos dos candidatos no cambió la intención de voto de nadie, no se basó en propuestas específicas, fueron más bien consignas, las mismas consignas que dijeron durante la campaña, cambiemos o sigamos con el modelo. Y de alguna manera se buscó que todos los seguidores, cada uno de ellos, repitieran y en el caso de Macri fue mucho más claro porque por ejemplo en alguna de las participaciones, por ejemplo cuando fue el debate, el día anterior directamente le pidió a sus seguidores, a sus fans, que retuitearan, que compartieran algunas de las consignas que desde la cuenta oficial iban andando. Creo que en términos estratégicos la campaña de Macri por ahí fue un poco más inspirada, no porque necesariamente haya tenido un mensaje más claro en términos de consignas, sino porque se notó que quien está detrás de la campaña tiene una idea de utilizar internet en su conjunto y no solo las redes sociales, y que deviene un poco del trabajo que se está haciendo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hay algunas cosas de datos abiertos, de informatización de servicios públicos, y en ese sentido también Scioli en su manejo de la cuenta, tanto de Twitter como Facebook, se lo nota como mucho más precario cuando uno puede deducir que está tuiteando él y no su equipo de campaña. Entonces sí, creo que ha habido un cambio, creo que el cambio mayor que hubo en esta elección es que la gente se volcó decididamente, y porque hace cuatro años el peso de las redes sociales no era percibido por nadie, con el peso que tiene hoy, la gente se volcó a apoyar al candidato.